Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración específicamente para compartir la lección divina o lectura orante de la palabra de este día. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede para reunirnos en torno a la mesa de su palabra y poderla compartir a través de este medio virtual. Y especialmente le damos gracias a Él porque nos permite acercarnos a su corazón, acercarnos a ese amor que Él nos tiene y que nos los manifiesta a través de las Sagradas Escrituras. Cada vez que leemos las Sagradas Escrituras y las meditamos, nos acercamos más a conocer ese amor infinito de nuestro Señor. Entonces es un tiempo que vamos a aprovechar y vamos a invertir muy bien estos momentos que vamos a estar con Él. Te invito entonces que nos pongamos en disposición y que oremos juntos al Espíritu Santo para que sea Él nuestro guía, el que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender el mensaje que Dios nos tiene a ti y a mí. Oremos juntos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, y ahora les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, de los versículos 17 al 28. Leemos. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso, de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así, como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de esta lección divina, que es identificar qué dice el texto. Vamos a ver los detalles del texto, volviendo a repasar entre sus líneas qué dice, qué nos cuenta. Y en primer lugar debemos decir que vemos en esta ocasión que Jesús va de peregrinación hacia Jerusalén y sube a la ciudad santa perfectamente consciente del final de su camino humano. Y por tercera vez predice a sus discípulos la pasión. Ya Jesús va a abrazarse con la cruz que se encontrará al final de este camino. Y lo hace del modo más explícito y desconcertante para la mentalidad de los contemporáneos. No solo se identifica con el Hijo del Hombre, figura celeste y gloriosa esperada para inaugurar el reino de Dios, ese reino futuro, ese reino eterno, sino que con audacia y autoridad funde este personaje con una figura bíblica de signo aparentemente opuesto, la del siervo doliente. Eso es lo que nos narra esta primera parte de la lectura, donde encontramos desde el versículo 18, que Jesús le dice, miren que estamos subiendo hacia Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿A quién? A los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. ¿Y qué va a pasar? Jesús les dice, lo condenarán a muerte. Jesús sabía lo que se iba a encontrar al final del camino. Los discípulos no estaban preparados para comprenderlo. Aunque Jesús se lo había repetido en diferentes ocasiones, aún ellos no lo asimilaban en su memoria ni en su entendimiento y ellos prefieren abrigar para el Maestro y para sí mismos perspectivas de éxito y de poder. Ellos querían ver un Mesías triunfando sobre los enemigos y Jesús les explica el sentido de su misión y del seguimiento con esta frase Ha venido a beber la copa. Eso lo encontramos allí en el versículo 22 término que en el lenguaje profético de esa época indica el castigo divino reservado a los pecadores. Quien desee los puestos más importantes en el reino debe, como Jesús, estar dispuesto a expiar el pecado del mundo. No es cualquier cosa lo que Jesús está planteando allí y que todavía escapa del entendimiento de sus discípulos. Y este es el único privilegio que Él puede conceder. No le incumbe, como dice allí la Escritura, no le incumbe establecer quién debe sentarse a su derecha o a su izquierda. Él es el Hijo de Dios, pero no ha venido a dominar, a tener poder, sino a servir. Como aquel siervo de Yahvé, haciendo siempre la voluntad del Padre, ofreciendo la vida como rescate para que todos los hombres esclavos del pecado y sometidos a la muerte, sean, en definitiva, liberados. Y bien, habiendo subrayado estos detalles y comprendido este trasfondo del texto, vamos a entrar ahora a la meditación, vamos a descubrir cuál es el mensaje que nos da esta lectura a través de las palabras de Jesús a nosotros hoy, en el presente, en nuestra condición de vida, en lo que estoy viviendo. Podemos meditar entonces, en primer lugar, que la palabra de Dios que hemos escuchado, aparecen dos mentalidades opuestas que suscitan una pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Vale la pena vivirla? Jesús nos plantea el camino del sufrimiento, el camino de la cruz. Pregúntate, cristiano, cristiana, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Esa cruz? ¿Ese sufrimiento? Si vemos, el mundo nos sugiere adquirir la fama, buscar alcanzar el poder, usar tu capacidad para demostrar lo que eres. Y por el contrario, el profeta, hombre de Dios, y Jesús, el hijo predilecto del Padre, nos brindan el ejemplo de una existencia gastada en el servicio, por amor. Eso lo podemos comprender en nuestra situación, en nuestra actualidad, cuando el mundo está tan pero tan alejado de Dios, alejado de su querer, queriendo escapar de todo sufrimiento, queriendo escapar de esa entrega desinteresada a la cual nos lleva el servicio. Este servicio que nos propone Jesús logra su plenitud cuando se convierte en una ofrenda total de la vida. el otro, nuestro prójimo, se convierte de este modo en algo más importante que nosotros mismos. Por tanto, está en el primer lugar, está por encima de mi querer. En el fondo se requiere una actitud de humildad para poder aceptar este planteamiento y una virtud que autentifica cualquier gesto de amor y lo libera de equívocos o de buscar segundas intenciones como es el poder y el dominio. Este es el camino que Jesús nos invita a transitar a ti y a mí como sus discípulos. y sólo recorriéndolo es como aprenderemos a conocer lo que realmente este camino significa. De aquí su grito de lamentación al Señor. Nos dice Jesús ¿por qué después de haber hecho el bien me pagan con males? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros sus discípulos. ¿por qué después que hago el bien recibo males, recibo malas respuestas, recibo malos tratos y la tentación de desconfianza se clava en lo íntimo de nuestro corazón? Sólo Jesús hermanos y hermanas puede darnos la fuerza para hacer el bien incondicionalmente. Ese hijo de hombre que va a ser entregado para que se burlen de él lo azoten y lo crucifiquen va a resucitar el tercer día triunfante y esa es la victoria la victoria que está sobre la muerte. El bien no cae en el vacío sino que dará su fruto a su debido tiempo. Un tiempo que es la vida eterna gozo sin fin para todos. Hermanos y hermanas podemos concluir entonces esta meditación entendiendo y asumiendo que la cuaresma nos invita a beber el cáliz y a vivir la cruz de tu compromiso y de mi compromiso con los demás con nuestro prójimo sin olvidar que el cáliz y la cruz son palabras de pascua que dan sentido a nuestro seguimiento de Jesús y nos proyectarán hacia la resurrección que será el triunfo glorioso definitivo lo que nos espera. Te invito ahora querido hermano y hermana a que oremos juntos a que le respondamos a ese Dios de amor que nos ha abierto su corazón hoy y nos ha mostrado esta gran verdad que le respondamos con una oración desde nuestro corazón yo voy en este momento a hacer una oración a la cual te invito que te unas y posteriormente tú en privado puedes hacer la tuya personal y anotarla en tu cuaderno espiritual oremos si gustas puedes cerrar tus ojos y le decimos gracias señor Jesús por la dulce firmeza con que nos llevas de la mano por el camino de la cruz gracias por la paciente benevolencia en repetirnos hasta la saciedad que la verdadera realeza se obtiene sirviendo dando la vida por amigos y enemigos gracias señor Jesús tú el más bello de los hijos de los hombres has permitido ser desfigurado hasta no tener apariencia ni belleza que atrajece nuestras miradas desagradecidas gracias señor Jesús por la humilde fortaleza de tu silencio cuando todos provocamos tu condena a muerte con nuestras indiferencias rebeliones pecados gracias por tu perdón espléndido que brotó precisamente en el leño de tu atroz suplicio gracias señor Jesús porque siempre estás con nosotros con tu preciosa sangre amén y ahora te invito a que cerremos este momento de intimidad con Dios en esta lección divina con esta frase que repetiremos y recordaremos durante todo el día en tus manos encomiendo mi espíritu salmo 30 versículo 6 si en las manos del Señor nos encomendaremos en este día en las manos de nuestro Señor encomendaremos todas las cosas que vamos a emprender todas las cruces que vamos a enfrentar en este día todas las dificultades los sufrimientos los enfrentaremos con amor con el propósito de irlos ofreciendo por amor a Jesús sin miedos sin quejas sin rechazos solo por ti Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu bien y con esta hermosura ha llegado lamentablemente el final de este audio video que comparto con ustedes un grato momento de oración estuvo con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota cualquier comentario que tengan sobre esta hermosa lectura recuerden dejarlo en la casilla de comentarios abajo que eso nos ayudará bastante a nutrirnos también de lo que tú reflexionas en tu propia oración en tu propia lección divina si es primera vez que nos visitas al canal te doy la bienvenida y te invito a suscribirte a que sigas todos los días estas meditaciones estas lecturas orantes activa la campanita de notificaciones para que el mismo youtube te avise y no olvides regalarme ese like ese me gusta para que el mismo youtube promueva estos videos a toda la comunidad y así sean muchos los que les pueda llegar esta bendición de dios a través de su palabra me despido los dejo en la paz de nuestro señor jesús y les digo hasta el próximo video si así dios lo permite feliz día a través de su palabra de su palabra